¿Qué es la Copa Argentina? La Copa Argentina va a clasificar en la rivalidad y tiene la posibilidad de haber descansado el último fin de semana, en cuanto a la eléctrica virtualmente, es el que más partidos ha jugado y nosotros intentaremos pasar de fácil, un objetivo que San Martín hasta ahora nunca lo ha logrado, así que es un buen motivo para buscar esa clasificación. ¿Tiene ya conformado el equipo con el que va a enfrentar al rival? Están los muchachos concentrados, los 18, todavía no le informamos a ellos en cuanto a la formación inicial, seguramente mañana antes del partido lo sabrá. Y quedan todavía 21 puntos del torneo del Nacional B, donde nosotros tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posible, llegar a los últimos encuentros con expectativas de pelear por algo importante. Y si no, dejar bien parado a la institución con víspera al torneo que viene. Han debutado varios chicos en este ciclo, jugadores de divisiones inferiores que no había pasado habitualmente en el club. Y también se han consolidado otros elementos, pero es negable que el equipo siempre necesita mejorar. Es un rival sumamente competitivo que, como bien decía, viene de tener un descanso, entonces van a llegar fresco con el equipo que habitualmente jugó el torneo argentino A y que clasificó en la rivalidad. Así que nosotros, bueno, con la responsabilidad de pasar de fase por lo que significa de no haberlo hecho nunca, San Martín, el que inició la Copa. Es una gran motivación. Siempre la obligación de ganar está dentro del fútbol. Porque es un juego que se juega para eso, para vencer al rival. Y nosotros mañana con nuestras armas lo intentaremos.